Doom Parte 2 estrena en los cines este mismo jueves así que tenemos que hablar de su increíble director Denis Bélanouf. Y este maldito genio no tiene una sola mala película así que repasaremos toda su filmografía comenzando con sus películas canadienses en francés como ser un 32 de agosto en la tierra. No les miento cuando les digo que esta película está narrada por un pez, Maelstrom. Y aquí vienen dos de sus películas más crudas, Politecnique y la que le consiguió su primera nominación al Oscar a Mejor Película Internacional y aparte tiene uno de los mejores giros de la historia del cine, La Mujer que Cantaba. Y aquí es donde comienza su carrera en Estados Unidos con esta joya del suspenso llamada Intriga. Si quieren que su cabeza explote sí o sí tienen que ver Enemy. Y con esta película prácticamente saltó a la fama, Sicario, La Llegada, Cómo Adoro a esta película, Blade Runner 2049. Y obviamente después nos dejó con la boca abierta con la primera parte de Doom. Y no se olviden que la segunda parte estrena en todos los cines desde este jueves y es algo monumental que no se pueden perder. ¡Suscríbete al canal!